En esta mañana del programa de incorporación al bachillerato de los décimos años de educación general básica en conmemoración a los alumnos que hoy cumplen un periodo más en su labor educativa 10 años de educación que han transcurrido en esta noble institución que espero sea la base para que a futuro sean unas personas de bien porque les espera un largo camino que recorre en el campo educativo Vaya mis felicitaciones a todos los representantes legales de los alumnos que hoy dejan las aulas de la escuela, llamemos así, para ingresar a un colegio donde las responsabilidades van a ser mucho mayores que en la escuela El cronograma de actividades previsto para cada quimestre se desarrolló con el apoyo e involucramiento de todos los miembros de la comunidad educativa Se puso de manifiesto una vez más la coordinación existente entre los diferentes organismos institucionales proficiando un ambiente favorable para el trabajo La colaboración de los padres de familia en el control del cumplimiento de tareas escolares y en el uso del tiempo libre de sus hijos todavía es insuficiente Quiero felicitar también a las autoridades que antecedieron al licenciado René Chica porque este no es un trabajo de ayer Esto no es un trabajo de un día Esto es un trabajo, un proyecto que lo han venido realizando todo el personal docente, administrativo a lo largo caminar, a lo largo caminar de esta noble institución educativa Ese futuro ya está en vuestras manos Es la segunda promoción, por eso felicitarles a ustedes pequeños Están en buen tiempo Han nacido en un tiempo especial Buena en lo que el país está Tiene sus problemas o dificultades indudables Pero jóvenes, ustedes nacieron en buen tiempo En este día especial, donde los compañeros del décimo culminan una etapa importante de su vida educativa y abandonan las aulas de nuestra querida institución para continuar sus estudios en el bachillerato Quiero expresarles mis felicitaciones por haber cumplido con esta edad con una de las muchas ventas que en el transcurso de sus vidas presentarán Gracias por ver el video